Vecinos de la calle Jesús Carranza, esquina con Díaz Mirón, en el centro de la ciudad de Colima, demandan al Ayuntamiento Capitalino el retiro de un árbol ubicado en el Jardín Juárez, el cual está completamente seco y casi partido a la mitad, por lo que representa un riesgo de accidente para las personas que acuden al lugar. De acuerdo a los denunciantes, el problema ya fue reportado ante el municipio vía telefónica y a través de redes sociales. Sin embargo, es momento que se sigue ignorando la solicitud. Destacan que recientemente una rama del mismo árbol cayó cuando una trabajadora del ayuntamiento realizaba limpieza del área verde, y aunque no generó un incidente grave, sí quedó demostrado que en cualquier momento el árbol se derrumbará y puede lesionar a alguien. Señalan que es urgente su retiro por todos los adultos mayores que van a caminar al jardín, así como niñas y niños que acuden a jugar pensando que se encuentran en un área segura. Manuel Pozos, Meganoticias.